Así que ya le vamos a entrar al tema, pero, bueno, aprovechando que Pastor Armando está aquí el día de hoy, ¿cómo ha visto, bueno, dos noticias que han estado sucediendo? Ha habido un bombardeo entre Gaza e Israel, son muertos, ya creo que ya habían declarado un cese al fuego, creo que como que no lo respetaron ahí, pero bueno, yo creo que ya se calmó un poquito la cosa, ¿cómo es eso? Y también, si allanaron la casa del expresidente de los Estados Unidos, tenemos que estar listos todos, ¿verdad? Sí. Para que nos allanen la casa de nosotros en cualquier momento. Sí, no cabe duda que estamos en un mundo completamente degradado, ya no hay justicia, no hay verdad, hay un versículo, un pasaje que estaba leyendo en la mañana en Isaías 59, versículo 14 y 15, Isaías 59, 14 y 15, que creo que va muy ad hoc a lo que vamos a desarrollar hoy, y dice, el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Esto sucedió hace dos mil setecientos años, y vemos realmente que pues la situación del mundo no ha cambiado. Estamos en un mundo donde la verdad ha tropezado, ya no hay justicia, el Estado de Derecho ha decaído completamente aquí en Estados Unidos, un país que después de la Segunda Guerra Mundial fue el portavoz, y el ícono de la libertad, del capitalismo, de la democracia, todo esto, ¿verdad?, ha desaparecido en menos de, podríamos decir, uno, dos, tres años, así de repente todo se ha derrumbado, todo ha sido derribado, y nos encontramos ante un mundo completamente desequilibrado, donde ya el ser humano no sabe dónde voltear, y esta es la oportunidad que tenemos nosotros como iglesia, de estar atentos como a una antorcha que alumbra las Sagradas Escrituras. Y esto que ha sucedido en Gaza, pues, ha sido una historia desde que Israel regresó en el 48, cuando los judíos fueron sacados de su tierra en el año 70, que llega el general Tito, enviado por Vespasiano, el emperador, para acabar, y no quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose la profecía de Cristo, Mateo 2 y versículo 3. De ahí en adelante los judíos fueron dispersados por el mundo entero, y en ese tiempo, en ese lapso, hubo árabes que estuvieron en la tierra de Israel, pero muy poquitos, eran árabes, no eran palestinos. Esto es importantísimo. Y cuando Israel llega en el 48, ¿verdad?, se enojan, y ellos quieren decir que la tierra es de ellos, bueno, sabemos que durante casi dos mil años los judíos fueron dispersados, pero no era de ellos, la tierra de los judíos viene desde Abraham, no desde el año 70 después de Cristo. Total, que ninguna nación árabe en el 48 les quiso al asilo. ¿Y por qué los empujaron a Gaza? ¿Por qué no les dieron terreno en Irak, en Siria, en Jordania, en el Líbano, en Egipto? No, es que a los árabes les convenía usarlos a ellos, como pasa con todas las cosas en el mundo, de escudo para poder justificar continuar atacando a Israel. Entonces se cambió el nombre en 1972-73 por Yasser Arafat. Ya no eran árabes, ahora eran palestinos, porque le pusieron el nombre de Israel a Israel Palestina por un empeor romano cuando ellos estaban fuera, y entonces ellos decían que ellos eran los palestinos, no los israelitas. Cuando el nombre Palestina no existe en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es un término completamente que los cristianos no debemos usar nunca, es la tierra de Israel. Y desde entonces vemos que se formó el movimiento para la liberación de Palestina por Yasser Arafat, y ahora ha sido consecutivamente un instrumento para poder estar tratando de establecer ya no el terreno que les dieron en Banco Oriental y en Gaza después del 67, sino que ahora quieren toda la tierra de Israel, como lo estableció en el Código Palestino Yasser Arafat, de que Israel es la capital de los palestinos y no de los israelitas. Cosa que los israelitas nunca van a aceptar. Entonces esto ha continuado, y vemos hace unas semanas que comenzaron a lanzar cohetes sobre Tel Aviv, el 90% fueron detenidos por los escudos que tiene Israel, y desgraciadamente los cohetes los lanzan desde las escuelas y desde los hospitales para que el mundo se dé cuenta que los israelíes están matando civiles, cosa que tampoco es verdad. Entonces los judíos ahora hace poco, Lapid, que es el nuevo ministro, se dio cuenta que los medios de comunicación están a favor de los palestinos y dieron cese al fuego, para que no digan que estamos bombardeando hospitales ni escuelas tampoco. Entonces esta es la situación que está ahora, pero de acuerdo a la Biblia esto va a aumentar, el odio va a aumentar, y va a haber una guerra tal vez antes de la de Ezequiel 38, en la del Salmo 83, donde el primer círculo de Israel, que son las naciones árabes, se van a lanzar contra ellos, ya se están preparando para ellos, para después dar lugar a la invasión que viene de Rusia en la profecía de Gog y Magog. Se me ocurre, no sé, ese domo que estás hablando, que ellos con misiles van e interceptan, entiendo que son tan exactos que inclusive antes de interceptarlo, se fijan si el misil va hacia un lugar poblado, o va a caer en algún tipo de finca o plantación, y eso lo dejan pasar, pero interceptan los que sí ponen en peligro, digamos barrios o caceríos o cosas de esas, pero son fracciones de milésimas de segundo, que las computadoras hacen los cálculos, y entonces disparan o no, pero esta nueva tecnología que están hablando, creo que son rayos láser, que va a costar baratísimo, no será como cuando irán a usar eso, ya sirve, ya funciona, ¿has estudiado algo al respecto? ¿O estos son secretos que nada más como que dejan ir, que ya la capacidad tecnológica la tienen, o ya de verdad existe, la han usado, no la han usado, no sabes? Sí, ahorita estos sistemas de intercepción de misiles balísticos intercontinentales, los tienen tres naciones, la tiene Rusia, Israel y Estados Unidos, Estados Unidos tanto en Nueva York, en el Atlántico, como en el Pacífico, verdad, del lado de California, tienen escudos, pero ninguno de estos se compara con el SS-500 que tiene Rusia, es el sistema de protección, repito, de misiles balísticos intercontinentales, más poderoso que hay ahorita, más que los mismos judíos, esto es impresionante, que los rusos hayan podido desarrollar este sistema de protección de misiles, por eso repito, también están, están envalentonados, y no tienen miedo que les manden misiles, porque están muy, muy protegidos de bombas nucleares, pero este sistema, claro que ya se ha desarrollado una, la tecnología actual ha avanzado, una proporción impresionante, porque como tú decías, ahora lanzan un misil de Gaza, el sistema de protección, de Israel, o el escudo que le llaman el Iron Shield, el escudo de hierro, detiene el misil, o lo, más o menos lo intercepta, para que no caiga, pero casi todos los misiles van a Tel Aviv, casi todos los están dirigiendo a Tel Aviv, entonces no ha caído ninguno cerca, ni de Jerusalén, porque también los árabes, consideran Jerusalén, un lugar sagrado, así que no les conviene tampoco atacar Jerusalén, sería un caos, pero esta es la forma, en la que la tecnología, se ha desarrollado, a un nivel impresionante. ¿Sabías que si te suscribes, a nuestro canal de YouTube, te enterarás, de todos los mensajes, más recientes, y poderosos, que bendecirán tu vida? Dale click, al botón de suscribir, y activa la campanita, de notificaciones, para que disfrutes, de todo nuestro contenido.